luego de terminar assassin's creed es todo hay algo que se llama la tiranía de rey washington dice que es no sé a ver qué es lo que es lo de lo que se trata así que voy a jugarlo claro empezar una partida y allá vamos voy allá ya 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 Voy a una cara. ¿Estabas muerta? Parece más joven la mamá que él. Él está tan extrañado como yo. Vale, sigue. ¿Qué es culpa tuya? ¿Qué has hecho? ¡Madre! 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 El rey ordenó a encontrar a una chica mojo con trenzas. ¡Eres una mojo! ¡Si tienes trenzas! ¡Carao, carao, carao! ¡Madrona! ¡Intentaste robar la cuenta de su poder! ¡No es a ella quien buscáis! Ok... Si no es a ella... ¡A ti! ¡Tómalo, tómalo! ¿Por qué ha enviado Washington a sus hombres a la frontera? ¿Washington? Para encontrar a alguien. Una mujer nativa que intentó quitárselo. No serás tú quien me delate. ¡Uuuh! ¡Carajo! ¿Qué tiene que ver Washington con esto? Ya no es comandante en jefe. Se retiró a Mount Vernon. Una hermosa fantasía, ratón Atetón. Pero sabes que Washington enloqueció de poder hace mucho. Intenté detenerlo y fallé. Y ahora he provocado esta ira sobre mi pueblo. No lo entiendo. Nada encaja. Pero... Los hombres del rey Washington están asaltando Concord y asesinando a todo el mundo. Te buscan a ti, Katsitsio. ¿El rey Washington? Vamos. Katsitsio. Que imaginé que atacaría de forma tan temeraria. ¿Hablas del comandante Washington? ¿Por qué lo ha llamado rey esa mujer? Muchos inocentes están sufriendo por mi culpa. No solo en la aldea. Debemos proteger a tantos como podamos. A ver, esto es un universo paralelo, por así decirlo. Decidnos dónde está y esta gente vivirá. Reusad y arderán, es bastante fácil de entender. No conocemos a quien buscas. Muy bien. Por favor, por favor. Ahí dentro hay mujeres y niños. ¿Eres un monstruo? ¡No lo hagas! Os lo he advertido. Y los están quemando. ¿Qué porqué haría? Os vamos. Asesina a cinco casacas azules en la iglesia sin que te detecten. Ok. Ok. Voy a ver si lo puedo lograr. Es que... Que emo. ¡Ah! Carajo. Ok. Tengo ese tiempo para matarlos. A ver, madre. Quieta. Por favor. A ver. No sé si tengo tiempo. A ver, no. Voy a abrir porque ya me voy a quedar sin tiempo. ¡Libéralos! ¡Todo esto es culpa mía! Al parecer... Se pude. Alejaos de la ciudad todo lo posible. Refugiaos en el bosque. Uy. Carajo. Ahí. ¡Fuego! Tómalo. Ay, carajo. Bien. Pues no hice el opcional. Pero vamos. No. Pues no, no. Fue. Y fuera de eso se cae. Rápido. A ver, no es contigo La pelea no es contigo Muere Bien Tómalo, bebé ¿Y cargarlo para qué? Bien Aquí se trata de apuntar Perfectamente Perfectamente ¿Y estos que hacen acá? Vamos ¿Para qué? Si hago esto Esperen, esperen Intentaré algo Ahora ¡Uh! Bien Buen ardo Ahora Y los más cercanos Que me están haciendo daño Me están haciendo daño ¡Uy! Bien Nice A ver Que no los mate a todos A unos cuantos A unos cuantos Vale, es que ¡Ay, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Los de acá Me van a matar No lo sé si lo he logrado No lo sé ¡Retiran! ¡Lo hemos conseguido! Las tropas de Washington No se retiran O avanzan o mueren A Lexington Desde allí podremos verlo todo mejor Ok Lexington Si hubiera conseguido Quitarle el cetro Ahora debo enmendar mi culpa ¿Cetro? Madre Esto resulta cada vez más difícil de entender Vale Aquí está La verdad Un poco oscuro ¿Por qué? No lo sé Rick Pero No me gusta Es como parte del juego Pero no me gusta Que esto conozco Y unos pedazos Si son Brillantes Y otros no Mis nalgas Que le rozan Vean Ahí me ha llegado A Lexington ¿Y ahí está? Ahí está La salvaje que intentó robarme la fuente y el símbolo de mi poder Míralo bien Pues será la última cosa que verás en esta vida He venido aquí a destruirte Junto a tu lamentable aldea Pues ninguno merecéis vivir Comandante Washington ¿Por qué hace esto? Después de todo lo que logramos Recupera el sentido Otro salvaje Delirante Jamás había estado en mejor uso de razón Ahora arrodíllate ante tu monarca Y haz penitencia en el último momento Antes de que recibas tu terrible recompensa Cabo Ocúpese de ellos What? No pierdas ninguno Ok Vale, vale, vale Bájate de ahí Pendejo Allá vamos Muy lento Deja de seguirme Por favor No me vuelva a enamorar ¡Eha! Deténlo Ya casi ha llegado Eso es lo que intento Corro como loca Eso es lo que intento Tómalo Ratón a Ketón Ahí Un que saca azul Ratón a Ketón Por allí No, son varios Ratón Corre ratón a Ketón Voy Va a llegar 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 La mecha Apágana Uy, uy Jeje ¿Y ahora qué? A ver ya Inutiliza la mecha Es que son muchos 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 Espera Bien A ver Hay otro más Ay no Despertado No la complete al 100 Lógicamente al 140 El 140 Pero se terminó Ha intentado destruir toda la ciudad Y es culpa mía No entiendo nada Washington me conoce Si algo sé es que es un hombre de razón Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí Yo Madre no tiene sentido Washington la violencia Todo Tenemos que volver y avisar a nuestra gente Antes de que el rey loco desate allí su destrucción Bien Objetivo principal Un montón caballo Sube al caballo Me subí Mija Epa Pero esa Vamos Ratón A Ketón Son muchos A ver A ver A ver A ver ¿Qué estás haciendo? El rey loco George Tiene sed de guerra Y quiere destruir nuestra aldea Necesitamos a todo aquel que pueda ayudar Uníos Lo sabemos Hoy Aner nos envió a reunir ramas del Gran Sauce Quiere que defendamos a nuestra gente ¿Para hacer el té? ¿Ha perdido el juicio? Los riesgos del té superan con mucho su poder No debéis hacerlo ¿Has visto lo que puede hacer? ¿Es peligroso? Lo he visto Es peor que peligroso Es una promesa de locura Incluso de muerte para los más débiles Lo ordenó la madre del clan Lo ordenó la madre del clan Creedme El té del Gran Sauce no es bueno Volved con nosotros Vamos a obedecer las órdenes de la madre del clan Recogeremos las ramas Habla con Oyaner Si logras convencerla Las quemaremos Así lo haré Perfecto El caballo otra vez Sigue a su casa Algo que nuestra gente jamás debió descubrir Es un té elaborado de la rama virgen del Gran Sauce Y que consumen nuestros guerreros Proporciona cierta fortaleza, Raton Aketon Pero por cada atributo físico que ofrece Roba parte de tu memoria Nadie debería beberlo ¿Lo has bebido? Jamás Pero he visto lo que le ocurre a los que sí lo han hecho Eres el hijo de un hombre violento Que afectaría mucho más que a otros No permitiré que lo pruebes ¿Qué? Aún no es tarde, gracias al creador ¿Pretendes hacer té del Gran Sauce? ¿Acaso has olvidado las consecuencias de beberlo? Porque yo no No, Capsipsío Pero cuando nos enfrentamos a alguien como el Rey Loco No hay alternativa ¿No hay alternativa? Podemos luchar como seres humanos Mi hijo y yo hemos luchado siendo solo dos Imagina la fuerza de toda la aldea unida ¿Y a cuántos de esos temibles casacas azules has vencido a la vez? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Miles de ellos van a venir a destruirnos Miles que tú has despertado Nuestra supervivencia depende de la fuerza del Gran Sauce Estás tan loca como el Rey Haz lo que quieras Pero mi hijo no beberá el té Entonces Morirá como tú Ay Qué vieja tan loca Función estúpida ¿Qué sugieres que hagamos, madre? No tenemos elección salvo pelear Lo sé Tengo algo que nos ayudará Algo que perteneció a tu padre ¿Mi padre? Te lo dejó hace mucho tiempo Antes de morir ¿Qué será? ¿El anillito ese? Ay Ah Mi padre dejó esto para mí Perteneció a una orden Una hermandad secreta Sé quién fue mi padre Y sé para qué sirven Los ojos ocultos, por supuesto Seguro que serán útiles ¿Cómo sabes todo esto? No puedo explicarlo Nada de esto encaja Nada es como debería ser No deberías estar aquí Yo te vi Te vi morir Así es la cosa Está aquí Borrez, al bosque Son muchos Muchísimos Ay, pero es que son más atravesados Fuera de aquí No tendrás nada de piedad Fuera de aquí Ejá Ejá Sí Un día Cuidado Más Un día 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 a ver esos carajo pero por qué no me dio la opción de a ver es que estos son más fuertes que los otros conmigo no podrán eso se lo aseguro qué pasó qué pasó ahí qué pasó ahí hay no general una general arnold a veces pierdo la fe en nuestro proyecto cuestión mi habilidad y mi fortaleza pero con ustedes a mi lado creo que traeremos la libertad a este país y lo haremos con puño de acero puedo contar con su lealtad cuente con mi palabra solemne y la mía muchas gracias honorables caballeros este país los recordará aquí no venceréis tú sigues viva es sorprendente esta vez me aseguraré de que mueres de verdad no 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 ¡Madre! Otra vez muerta Washington Bueno, creo que ahora la pelea es con Washington Desarma a cinco enemigos ¡Holy! ¡Uh! ¿Y cómo lo hago? ¡Carajo! ¡Miercoles! ¿Cómo lo haré? No lo sé ¡Ah! ¡Paraí loco! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡Ay! ¡Lo mató! Trae eso aquí Debo asegurarme ¡Carajo! Otra vez la mamá muerta ¡Ay no! ¡Helado! Bueno Eso es La tiranía del rey Washington ¡ calibro! ¡No! ¡No! ¡No!